Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte mía de una y mil maneras. Esta noche, como todas las noches, entre mis fantasías, encenderé una hoguera. Y olvidaré que es un pecado mortal, que la mujer de un amigo se debe respetar. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor que mata siempre con la espalda, ese es nuestro amor. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor por una noche, unas cuantas horas, en un cuarto de hotel, en un cuarto de hotel.